Hola monitos y monitas ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien En esta ocasión, invité a una youtuber, Mocky Shalala Les voy a dejar su canal en la descripción de este video Ella hace maquillajes, la verdad, muy bonitos También les dejo su Instagram para que vayan a checar algunos maquillajes que ella se ha hecho Y quise ponerla en el canal Porque vi que a varias de ustedes les gustan las cositas de maquillaje Y les quiero recomendar su canal Su canal es Mocky Shalala Y voy a hacer algo A las personitas que vayan a comentar su último video Aquí en Youtube Yo les voy a dejar el link Les voy a mandar saludos en el siguiente video A todas las personitas que comenten en este momento Que vienen de parte mía en su último video Les voy a mandar un saludito En el siguiente video Si les gustaría más videos como este En colaboración con algún otro youtuber O igual de maquillaje Pero en esta ocasión que me maquillen a mí Háganmelo saber en los comentarios Yo los leo todos Esa fotito es de un maquillaje que ella hizo Que la verdad De los maquillajes que tiene Ese es mi favorito Con la paleta Anna de Beauty Creations Comentenme aquí en los comentarios Las chicas o chicos Que se maquillan Cuáles son los colores en sombras que más utilizan Yo como no suelo ponerme sombras de colores fuertes El color que más utilizo es uno Como color hueso Cobrillitos Ese es otro maquillaje que también me encanta Es muy reciente Y bueno Antes de que acabe el video No olviden Que voy a montar saluditos A todas las personas Que vayan a comentar su último video Diciendo que vienen de parte mía ¡Suscríbete! 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 Voy a seguir a las personitas Que vayan a comentar su última publicación En Instagram de Monkey Shalala Vayan a ponerle cositas bonitas O que vienen de mi parte Y los voy a estar siguiendo Y los voy a estar siguiendo Si les gustaría Que en algún otro video Volviera a ser un inaudible Con algún libro Déjenlo en los comentarios ¡Suscríbete! Y díganme qué opinan Acerca de que hago un video Con puros saludos Para ustedes Puros saluditos Díganme qué opinan En los comentarios Digamos Por favor Yo creo que en el vídeo No No Te lo voy a ir Pero Te lo voy a ir Te lo voy a ir Pero Te lo voy a ir Pero Te lo voy a ir De esa sombra que ven ahí Paleta de sombra Comentenme Que color utilizarían ustedes Yo la verdad Pues como les digo No soy de usar colores Tan llamativos Pero utilizaría El rojito O el color morado Moradito, moradito No olviden Que voy a montar saluditos 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 Voy a tomar esos nombres Del canal de Monkey Y recuerden que el link Se los dejo en la cajita de descripción Todos sus nombres Así que Les dejo en la cajita de descripción El canal Y el Instagram De Monkey Shalala Por si quieren ir a checar su trabajo Que la verdad Yo soy fan Y Monkey gracias Por muestrarnos un poquito De tu talento Y aunque no sé Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.